Y el pase para Isla, otra con Pinares, el taco para Di Santo, a ver si llega Di Santo, un rebote, le quedó a Di Santo, pierna izquierda, gol, 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 aquí se viene Fernández, metió al centro, sacó que aquel Májer, cuidado, le quedó Sosa, tocó atrás, Sepúlveda, puede pegarle, no le pegó de primera, gol, Pinares, toca para Rovira, pasa a Mena, ahí está Rovira y el enganche, le va a pegar al arco, le pegó Rovira, tapó el portero, va a llegar a la Mena, la metió atrás a San Pedro y golazón. Se hizo un espacio, mete el centro, vamos a los penales, y aquí se viene Río, el pase para Fuente, gol, 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 gol. Gracias por ver el video.